Kesh, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti mismo, a ti misma, y conocerás al universo. Viernes 5 de octubre del 2018. Tenemos el día de el sol rítmico. El kin 239 de los 260 kines o días de el solkin. Con el tono 6, equilibramos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del águila. Elevar nuestra visión, brindar servicio, ver las posibilidades. Y lo hacemos a través de la energía de Ajao, del sol. El sol iluminando, amando incondicionalmente. El sol nos recuerda el amor incondicional. Nos recuerda el realmente amar sin condiciones. La mayoría de las personas condicionamos. Decimos que no, pero realmente si condicionamos. Si se cumplen nuestras expectativas, amamos. De otra manera, tenemos conflicto. El sol nos ilumina a todos por igual, sin importar si estamos trabajando nuestra luz o nuestra sombra. Amar incondicionalmente no significa soportar abusos. La gente nos trata, no como los tratamos. Nos trata como nos tratamos a nosotros mismos. Una persona que ama realmente, no lastima, pero tampoco se deja lastimar. La mayoría de las personas confundimos y sentimos que amar incondicionalmente es como un tipo mártir. Soportar todo tipo de abusos. Y realmente no es así. Hay que aprender a poner límites, especialmente con la familia. Si no aprendemos a poner límites con la familia de nacimiento, van a abusar. También con ciertas amistades y en la relación de pareja. La gente nos trata, no como los tratamos, como nos tratamos a nosotros mismos. Los días sol, es recomendable realmente prestar atención al amor incondicional. Evitar, evitar, condicionar. La mayoría tenemos muchísimas expectativas. Cuando se cumplen nuestras expectativas, amamos. Pero si no, condicionamos. Trascender el ego, ensombra el sol. Es importante realmente trascender el ego, porque nos podemos identificar mucho con todos los condicionamientos, ¿verdad? Sentir que la felicidad es la posesión de bienes, materiales, acumulación, dinero, etc. Somos mucho más que eso. Brillar como soles. El tono número 6, la barra y el punto, que es el tono WAC, del equilibrio, nos invita a equilibrar diferentes aspectos en nuestras vidas. Mantener el equilibrio. Es a través del desequilibrio que alcanzamos el equilibrio. El equilibrio no es algo estático. Es dinámico. Nos desequilibramos para mantener nuestro equilibrio. Es como cuando caminamos. Nos desequilibramos para mantener ese equilibrio. Un buen día para prestar atención a los diferentes aspectos emocionales, mentales, físicos y espirituales en nuestras vidas. El tono 6 realmente nos recuerda mantener ese equilibrio. Llegó aquí. Nos guía nuevamente el sol. Ajao. El sello maya número 20. El sol nos invita nuevamente a practicar el amor incondicional. Nos invita a no tener expectativas de los demás, a brillar como soles. Hoy la energía es más intensa del sol porque el kin guía es el mismo que el kin destino. Entonces, a brillar como soles, a trascender el ego, a amar incondicionalmente. El sol es el dador de vida en esta experiencia. La energía solar, que son 260 frecuencias diferentes, tienen un efecto en cada uno de nosotros. Recibir el sol nos han enseñado a que el sol de alguna manera protegernos, la protección solar, el sol como si fuera algún tipo de enemigo. Pero es el sol realmente lo que nos brinda la vida, conectarnos con el sol. Aquí está amaneciendo apenas y el sol se está dejando ver todos sus rayos solares. Un día más, agradecer las bendiciones que poseemos. Trascender es ego, ¿verdad? La mayoría somos egos caminando. Sentimos que nuestro valor como personas depende de las posesiones, del dinero. Obviamente se necesita, pero no somos eso. Lo único que nos vamos a llevar en esta experiencia. Vean todos los perros allá nada más. Lo que les digo, toda la jauría, vean nada más. Hasta allá, no. La mayoría nos identificamos mucho y somos egos caminando. Somos mucho más que eso. No somos el título o las posesiones. Por mucho tiempo me identifiqué mucho con eso. Sentí realmente que la felicidad era la acumulación de bienes, ¿verdad? Especialmente cuando vivía en Estados Unidos. Sentía que entre más poseías, más tenías y más disfrutabas. Pero ahora disfruto más de mi vida simple. Compartir, por ejemplo, momentos como estos, muy simples, con seres como estos. Vean nada más. Todo el día están así jugando, viviendo el momento presente. Y muy agradecido realmente de que se les brinda alimento. Los cuido. Me brindan amor. Nos acompañamos. Y bueno, continuamos en la onda encantada de... Vean todos lo que hagan. Ya para él ya es su trofeo. La onda encantada del águila. Men. Estamos en el peldaño número 6. Estos 13 días se nos ha invitado a... A elevar nuestra visión. Buenos días. La mayoría de las personas. Buenos días. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Buenos días. La mayoría de las personas tendemos a ver las situaciones desde el mismo ángulo. Estos 13 días. Elevar nuestra visión. Brindar servicio. El águila es la compasión. Realmente tener compasión por los demás. Poder ayudar. Si lo podemos hacer. Lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. Y la mayoría de las personas nos perdemos en la ilusión. Protegemos el dinero. ¿Verdad? No queremos soltarlo. No ayudamos. Realmente solamente nos interesa a nosotros. O quizás nuestra familia de nacimiento. Pero nadie más. El águila nos invita a ser más compasivos. Nos hemos deshumanizado. Ya no somos realmente seres humanos. ¿Verdad? Seres deshumanos. Nos acostumbramos a ver todo el sufrimiento. Ya nos desensibilizamos. El águila nos invita a tener esa compasión nuevamente. Vean, vean al alpacal. Ya cuando empieza todo el ladrerío, mejor se va. Ahí viene. Según él, muy bravo. Vean, ahí viene, viene. ¿Qué pasó, mijo? ¿Ya empezaron allá las peleas? Dice, mejor me vengo para acá. Aquí está el buen pacal. Vean este diente. Y bueno, el águila, la visión planetaria, los cambios, las posibilidades, es esa mente nítida. El águila utiliza realmente a la mente. No deja que la mente la utilice como a la mayoría. Recordar que la mente es una herramienta que le ayuda a la conciencia. Pero no somos la mente. No somos todos los pensamientos que tenemos y eso. Somos la conciencia que escucha esos pensamientos. Siempre podemos, de alguna manera, tenemos el libre albodrío y escoger. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Brindar servicio. Si te interesa conocer más acerca de ti a través de una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, más de 50 páginas. ¡Buenos días, Fabián! Más de 50 páginas con información valiosísima y un video de 35 minutos. Una lectura personal donde puedes verlo varias veces. Si quieres que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros. Los mayas, una de las culturas más enigmáticas, nos dejaron un legado maravilloso para poder utilizarlo. Invierte en ti. Si te interesa, visita astrologiamaya.com. Hay un enlace con toda la información. Y también estoy llevando a cabo un taller de autoconocimiento maya. Son dos horas, este domingo, 7 de octubre. Es de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde, hora de México. Vamos a compartir información del Sol King, cómo nos ayuda, los arquetipos. Conócete a ti mismo y conocerás a la creación. Es de unas 5 personas, es vía Skype y entonces donde estés lo podemos llevar a cabo. El intercambio son 13 dólares. Te lo recomiendo muchísimo. Si estás transitando alguna situación densa, alguna crisis, estás depresivo, depresiva. Es una gran manera de ayudarte a elevar tu vibración. Si te interesa, visita astrologiamaya.com o factormaya.com. La actitud infinita, nuevamente, los reconozco, los respeto como le echan montón a él. La actitud infinita y aquí los dejo nada más. Vivir el momento presente y ser felices, vean. Son amigos ellos aquí de la calle, del pueblo. Un pueblo muy tranquilo, muy humilde, como se pueden dar cuenta por las imágenes. Y así como vinieron y se van y así andan todo el día. Gracias.